1, 2, 3, 4... Ayer te quise mucho, verdad que no lo niego Ayer yo fui tu esclavo, ya ves que no lo oculto Mas hoy ya no te quiero, sabrás la razón Tú tienes de piedra tu infiel corazón Ayer mis sueños fuiste el sol de mis auroras La luz de mi esperanza, la voz de mis quimeras Mas hoy ya no te quiero, sabrás la razón Tú tienes de piedra tu infiel corazón Sabrás bien que mi pasión era sincera Sabrás bien que te adoré igual que a Dios Tú tienes de piedra tu infiel corazón Jugaste con mi alma aquella de cristal Por eso yo nunca te he de perdonar Por eso yo nunca te he de perdonar Ayer te di mi vida, mis sueños, mis quimeras La fe, la primavera, el sol de mis amores Mas hoy ya no te quiero, sabrás la razón Tú tienes de piedra tu infiel corazón Ayer hubiera dado por ti todo mi amor Por un cariño tuyo, la luz de mis quimeras Mas hoy ya no te quiero, sabrás la razón Tú tienes de piedra tu infiel corazón Sabrás bien que mi pasión era sincera Sabrás bien que te adoré igual que a Dios Tú tienes de piedra tu infiel corazón Jugaste con mi alma aquella de cristal Por eso yo nunca te he de perdonar Por eso yo nunca te he de perdonar Por eso yo nunca te he de perdonar